Este jueves 15 de marzo, al entregar a los familiares el cuerpo el costarricense, quien falleció en aguas del Océano Pacífico en febrero anterior, se concluyó con el protocolo de asistencia que mantuvo el Departamento Consular de la Cancillería desde el aviso del naufragio de la embarcación Bismarck. El traslado al país se realizó tras la emisión de los permisos de autoridades de Ecuador, territorio al cual los tripulantes sobrevivientes y el cuerpo del capitán Florencio Vázquez trasladaron miembros de un barco mercantil que los rescató y transportó hasta Puerto Esmeralda. Por decisión de los familiares, el cuerpo de Vázquez se embalsamó para su preservación y hoy las autoridades consulares y migratorias, tras su arribo en horas de la mañana, realizaron la entrega en base 2 que se ubica en el Aeropuerto Internacional Juan Santa María, lugar desde el cual lo trasladaron hasta Golfito, su lugar de residencia. El bacarazo, esposa de Vázquez, expresó su agradecimiento a las autoridades. Me presento aquí en base 2 del aeropuerto a retirar a mi esposo. A la misma vez le agradezco a Cancillería y a Migración que me han ayudado demasiado, también a la cónsul de Ecuador, que la verdad que si no hubiera sido por ellos tal vez no hubiera tenido a mi esposo aquí. También le agradezco al señor de aquí de Aviación, también se lo agradezco porque ahí todos me han ayudado con un granito de arena. Nosotros, la familia Vázquez Carazo, les agradece de corazón que gracias a ustedes pues tenemos aquí a Florencio, a mi esposo y le vamos a poder dar hoy el cepillo para enterrarlo. Gracias a ustedes pues se ha logrado que mi esposo descanse en paz aquí en Golfito. La embajadora de Costa Rica en Ecuador, Leda Zamora, gestionó la documentación necesaria para garantizar la activación de los recursos del Fondo Social Migratorio y los requerimientos de la Fiscalía Acuática, el Centro de Investigaciones Forenses y las autoridades de migración de Ecuador. Esto permitió la repatriación de tres pescadores desde Quito, Ecuador el 6 de marzo anterior y la llegada a Costa Rica también desde Quito, el último tripulante quien lamentablemente perdió la vida durante el naufragio.